En dependencias del Coliseo Municipal de Portobaras, se llevó a cabo la conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, evento organizado por el Consejo de Pastores, en el que participó el alcalde Ramón Bahamonde, junto al director de IDECO, Emerson Gallardo, y los ediles Javier Aburto y Luis Becerra. De este modo, la comunidad evangélica portobarina escuchó atentamente las palabras del presidente del Consejo de Pastores, Juan Vega, y de otras autoridades del mundo cristiano, instancia en la cual el alcalde Ramón Bahamonde también entregó sus palabras a la comunidad evangélica lacostre. Tras la ceremonia que se extendió por cuatro horas, fue el presidente del Consejo de Pastores, Juan Vega, quien expresó su satisfacción por la presencia de la primera autoridad comunal. Hemos vivido una jornada, creo, muy bonita. Se ha unido parte de la iglesia, la verdad que es mucho más la iglesia aquí en Portobaras, pero estamos trabajando para la unidad y para que nuestra ciudad sea en gran manera bendecida. Ese es el deseo que tenemos como iglesia acá. Así que damos gracias por la presencia de nuestra primera autoridad, don Ramón, y obviamente también a algunos de los concejales que nos estuvieron acompañando hasta el último momento de nuestra actividad. Así que estamos contentos y seguiremos trabajando en pos de esta causa tan noble como es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por su parte, el alcalde Ramón Bahamonde valoró el hecho que exista un día nacional para las iglesias evangélicas y protestantes. Es un día nacional, como tú lo has dicho, son pocos los países que tienen el reconocimiento a que la fe tenga un espacio de encuentro en un día especial. Y en ello el municipio de Portobara se hace un profundo eco porque Portobara es un pueblo cristiano. Independiente a los ojos con que tú mires a Dios, siempre va a haber un sentimiento de fe, un sentimiento de cristiandad, un sentimiento de identidad. Y eso es Portobara y un saludo profundo a todo el cuerpo evangélico de nuestra ciudad y en especial al Consejo de Pastores de Portobara. ¡Gracias!